hola mis doles cómo están bienvenidos al canal bueno hoy día les traigo este maquillaje en tonos verdes y dorado así que espero que les guste y sea de su agrado porque es un maquillaje como que más atrevido pero siento yo que se ve usual igual a pesar que tenga un poquito de drama pero en fin espero que les guste lo hice con la paleta de sigma es acá con colaboración de pajarita bella la verdad la plata está muy bonita yo creo que podemos lograr hacer muchos maquillajes y poco a poco se los voy a estar haciendo para que ustedes puedan ver así que mis doles nos vemos espero que les guste y aquí les invito a mirar el tutorial bueno chicas comenzamos este maquillaje con este corrector de NYX como pueden ver es un corrector muy consistente es súper espeso y lo vamos a estar aplicando este poco producto porque la verdad yo me excedí ahí pero vamos a difuminarlo muy bien con una brochita esta brocha de de color lo que voy a hacer también es sellarlo vamos a sellarlo con un polvo compacto o puede ser un polvo translúcido yo voy a estar utilizando por ejemplo el de bisú y lo vamos a estar sellando de esta manera lo estoy haciendo chicas por lo mismo que el corrector es demasiado húmedo no se seca entonces para que el párpado se vea como que más parejo y más pulido pues lo quise hacer de esta manera y también para las chicas que tienen el párpado un poco graso voy a estar ocupando esta paleta dream palette esta de aquí de pajarita bella y voy a estar ocupando este color que es un color muy bonito lo voy a utilizar como transición este color solamente vamos a aplicar poco nada más porque es un color de fondo luego después vamos a retomar un poquito más fuerte pero al principio voy a estar aplicando poco luego voy a estar utilizando este verde y este azul primero utilizamos en el verde con esta brocha de do color para las brochas y la paleta fantasy de do color las brochas igual tienen el código de descuento cada dos uno está esta sombra la vamos a estar aplicando de esta forma ovalada como pueden ver alrededor de lo que es el párpado móvil y vamos a estar aplicando de poco en poco ya que el color es muy intenso y no lo quiero extender demasiado así que solamente es un maquillaje como dramático pero no tan extendido como en otras ocasiones pero cuando es más extendido como que se es mucho se da como para apreciar bien el maquillaje verdad pero esta vez como quise hacerlo un poquito más como sutil o más usuario luego vamos a tomar el color azul y lo vamos a aplicar como que más adentro y lo vamos a estar como juntando de poco en poco este color luego tomamos nuevamente esta sombra y con esta brocha de sigma vamos a estar difuminando un poco las orillas para este detalle si tarda mucho en difuminar esta parte ya que los colores son completamente distintos así que con paciencia nada más lo vamos a difuminar ahora voy a estar ocupando este color el más claro que también es en acabado mate y lo voy a estar utilizando en el hueso de la ceja y lo vamos a juntar con el color de transición luego para hacer el medio cat crease vamos a ocupar este corrector de huda beauty y vamos a marcar y completar solamente hasta la mitad pero si gustan pueden hacerlo completo pero yo quería hacer como que más verde verde así que solamente ocupe nada más la mitad y y Ahora voy a estar ocupando estos dos colores, como pueden ver uno es más oscuro y el otro es más claro Entonces voy a estar ocupando el más oscuro adentro y como son sombras así como macaradas, la verdad son muy bonitas y lo quise aplicar de esta manera Luego después vamos a ocupar la más clara, la voy a estar aplicando en el centro prácticamente Y lo estoy aplicando con una brocha que sea un poco más chata y de esta manera pues lo podemos aplicar muy bien Luego voy a estar utilizando la sombra azul con la sombra verde y lo vamos a juntar, como pueden ver Lo apliqué en la esquinita y vamos a ir metiendo más el color hacia lo que es el color dorado Luego voy a agarrar una brocha pequeña de DuColor y vamos a agarrar nuevamente los dos colores, el verde y el azul Y lo vamos a aplicar aquí al comienzo porque de esta manera vamos a dar un mejor acabado Para que también de esta manera resalte un poquito más lo que es el cat crease Bueno luego voy a estar utilizando esta, esta es una sombra como que líquida Y lo que me gusta es que si se seca bien rápido así que me gusta mucho este color, este es de la Splash Después de aplicar este, bueno aplicamos un poco de lápiz negro a la línea del agua pero superior Y luego pasamos máscara de pestañas antes de poner las pestañas postizas, estas son de Monica Sanchez y se llaman Queen Mientras eso le pongo el pegamento y lo vamos a dejar que seque un poco Mientras eso vamos a estar utilizando color café que es de la misma paleta y un poquito nada más de sombra negra Y luego de esto, bueno vamos a pegar las pestañas antes de que se seque el pegamento Luego voy a estar utilizando esta pinza que me ayuda a juntar las pestañas postizas con las naturales De esta manera damos un mejor acabado y más para la hora de querer tomarnos las fotos, se vean muy bonitas Luego voy a estar utilizando este primer Martini que es de Laura Sanchez La verdad que es muy bueno, me gusta porque te deja la piel súper humectada O sea me gusta bastante la verdad como te deja la piel Luego voy a estar ocupando la Wonder Mate que esta es de Blur y es en el tono 06 Esta base ya está que se me acaba pero es una base muy buena, me gusta si es que buscas algo económico La verdad que esta base sí te recomiendo muchísimo porque tiene un acabado mate Y luego voy a estar ocupando el mismo corrector que apliqué en el Cat Crease Voy a estar aplicándolo debajo de los ojos para darle un poco de luz Luego voy a estar ocupando mi polvo translúcido de Bisú Y vamos a completar aquí debajo de los ojos con la sombra, con la primera sombra que aplicamos Lo estoy aplicando con una brochita chiquita de Sigma Luego voy a estar utilizando este iluminador en el lagrimal Luego nos vamos con lo que es la máscara de pestañas En la línea del agua como pueden ver yo apliqué un lápiz blanco porque quise que mis ojos se vean más grandes Y en esta ocasión estoy utilizando mis ojitos naturales Luego voy a estar ocupando el rubor piloncillo y el toronja que es de Bisú Estos de acá son uno de mis favoritos y me gustan porque la verdad pues la verdad que me encantan estos dos Aunque ya están que se me acaban pero ahí sigo utilizándolos chicas Luego voy a estar utilizando unos labios, unos labios así como que menos chinchalones Voy a estar ocupando los de Feral que viene con un brillito Este brillito pues le va a dar volumen a los labios a pesar que es un color muy clarito Pero para esto tuve que delinear los labios para que no se me vean muy pálidos Luego voy a estar ocupando el iluminador, los dos iluminadores que lleva la paleta Primero comenzamos con el más oscurito y luego para rematar así el glow le puse el más claro Y la verdad que quedan sensacional los iluminadores, están súper buenos Y bueno pues mis solos, esto sería todo, espero que les haya gustado el maquillaje Me gustó mucho y bueno espero que ustedes también No se olviden de regalarme un dedito arriba y suscribirse al canal Y me ayudan a compartir si es que les gustó Así que nos vemos chicas, bye bye Gracias